¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video más relacionado con Transformers. Ahora en esta ocasión les voy a mostrar las primeras imágenes de este set que es parte del crossover entre los Transformers y los Cazafantasmas. Viene el Echo One y bueno también viene el Masterpiece Optimus, el MP10 que precisamente incluye la decoración de los Cazafantasmas y bueno sin más que decir vamos con las imágenes. Bueno, aquí podemos ver a los protagonistas de la película de los Cazafantasmas. Bueno, ahí podemos ver una ilustración de la lucha entre los Autobots y los Decepticons y también en contra de los Cazafantasmas. Bueno, aquí podemos ver este mismo empaque de la caja de los Humanos de los Cazafantasmas. Bueno, aquí podemos ver que los Humanos están con su piel de color verde. podemos ver el fantasma, el archienemigo de los Cazafantasmas más ese animal mutante que está azul. Bueno, aquí podemos ver de nuevo los Cazafantasmas en su empaque original. Lo mismo ya antes mencionado con cara verde. Y con esto me despido. Adiós, que a mi fuera. Chao.